Hoy es el último día de mi trabajo. Voy a agregar otro muro y otro plato. Bruta. Bajar. 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 ¡Gracias! 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 Mira Hilda, con amor para ti para panchito y rosito ya lo llamo sepa bueno, me faltan dos esto es todo para hacerte el peloncito y 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 Compré mucho Pero este se va a ir para la Florida Gracias por ver el video Saluditos, saluditos mi gente Gracias a las personas que van a ver mi video Bye